En México cada vez más lo toman más en serio, ¿no? Ahora creo que el golpe de autoridad se va a dar el día que estemos clasificados y ojalá sea lo antes posible. Ahora voy a dar el pronóstico, pero no le va a gustar así. La alineación para mañana de acuerdo a lo que se vio al final del entrenamiento de hoy. Talavera, Salcedo, Moreno, Reyes, Layun, Orbelín Pineda, Jonathan Dos Santos, Jesús Molina, Elías Hernández, Carlos Vela y Oribe Peralta. O sea, hay mitad de equipo nuevo. En esta ocasión se justifica un poco por el tema de la lesión de Dam, el Chícharo, que sí es elegible, pero que no arrancaría el partido. Esto es simplemente una posibilidad, pero es lo que manejan los periodistas allá en Trinidad y Tobago.